Borracha y muy triste Y hasta que amanezca estaré en la cantina A ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido No importa que rajen y que hablen de mí Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido De este amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder mitigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar Porque ni borracho lo puedo olvidar Borracha y muy triste Me encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina Pa' ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido No importa que rajen y que hablen de mí Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido De este amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder mitigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar Porque en mi borracho lo puedo olvidar Y hasta que amanezca estaré en la cantina Y hasta que amanezca estaré en la cantina